Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé Me he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que al amar no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Oh amor que ya espera que la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás en fin Esos aires de que no sobraron me han sabido ser felices No te apartes de mí, oh no, oh no No pensé que sea inocente me enseñase un mundo A las cosas bonitas tan simples que siempre me dices No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no Y resulta que tú no estás en fin Y resulta que tú no estás en fin Y resulta que tú no estás en fin Esos aires de que no sobraron me han sabido ser felices No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No lo hago a mi esperanza en la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estabas aquí Esos aires de que no solo nada me han sabido ser felices No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no No hace falta que te diga que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Necesito controlar tu vida Saber quién te besa o quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Ya no sé con que inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Sin deseártela de una manera loca Ya no sé con que inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo 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 Algo contigo